Y mi persona ha estado presente con todos los gerentes caminando casa por casa para reiniciar nuevamente este derecho constitucional que es hoy en día el derecho a la energía eléctrica. Esta obra va a beneficiar a 31 mil usuarios en distintos distritos de Arequipa. Hoy en día esta obra consta de una inversión de más de 18 millones de soles. Son con recursos propios. Agradecemos a toda la deseada de Dios que le bendiga a todos ellos que están con tiempo. Y me parece muy bien que ya esté llegando la luz ya después de tantos años que estamos en calles. Ya un poco mejor que ustedes con mi seguridad, con mis amigos como con mi esposa en las noches. Muchas gracias por la oportunidad que nos ha dado por brindarnos el servicio de luz. Gracias por ver el video.